Vemos con preocupación que iniciando la pandemia en el mes de marzo, el gobierno municipal nos hablaba de 22 camas UCI puestas en la ciudad. En estos momentos se nos habla de que Ecopetrol va a reactivar entre 10 y 20 camas, pero hasta el momento no tenemos ninguna certeza de ello. Y no conocemos una política financiera orientada a fortalecer el sistema de salud. Si los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo están continuamente enfrentando esta situación, ese es un motivo de preocupación. Creemos y es lo que venimos hoy a decirle a la administración municipal y por ese motivo nos obstaculizan el acceso hasta su sede de la alcaldía. Venimos a decirle que necesitamos políticas claras, políticas contundentes que faciliten enfrentar esta pandemia del COVID-19 porque estamos convencidos de que a partir de que se reactiva la actividad económica, los contagios se van a generar en mayor cantidad. Y consideramos que hoy Barranca Bermeja no está en condiciones para empezar a albergar en las camas UCI a las personas contagiadas. No podemos seguir aceptando que cuando aparece alguien lo envían a Bucaramanga y cuando Bucaramanga no nos acepte, ¿qué vamos a hacer? Eso, entre otras cosas, es lo que hoy venimos aquí a decirle a la administración municipal y que vemos que nos han bloqueado todos los puntos de acceso y estamos acá hablando con la gente, informándoles en la medida en que podamos hacerlo.